Si no te escuchas, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Me miras, me tocas, te encanta de hacerme así Bailando muy suave 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 Si no te escuchas, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Me miras, me tocas, te encanta de hacerme así Bailando muy suave Bailando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente ya sabe, ya sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe La gente lo sabe Bailando muy suave Bailando muy suave Bailando muy suave Bailando muy suave La gente lo sabe La gente lo sabe Bailando muy suave 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 I don't need no potion, baby I am naturally magical But it's real, my baby I can feel that this is chemical I'm dangerously hot, can show me what you got And I can take it to sweet paradise Just let me wipe my body Let me bring it down, down Let me bring it down Let me bring it down, down Let me bring it down, down Let me bring it down, down Down, 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 down